¡No podés, no podés, no podés, no podés! ¡No podés, no podés, no podés, no podés! ¡No podés, no podés, no podés, no podés, no podés! Vos llevas la marca de las bolas, la vencelas, que la baranda nos ahoga. Vos, Ginelli, trajiste a Malafama, por culpa tuya, vamos a ir todos en cana.